Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, aquí estamos con el Kitoring Environmental Control Warp para Microbeat que está muy chulo y si os fijáis tiene aquí todos los enlaces que necesitáis. Vamos a ponerlo en Chrome porque podemos subir más fácilmente la barche, ¿vale? Tenemos nuestra placa conectada y son tutoriales que están muy chulos, ¿vale? Dice... Ahora, si solo sale la temperatura, un rollo. También queremos mostrar la humedad del suelo, la humedad general del ambiente. Dice, en este tutorial aprenderás cómo usar los LEDs, la Hue, Hue, ¿vale? Como el brillo, ¿no? El matiz, bueno, el color tampoco es eso, pero bueno, nos quedamos con eso, ¿vale? Entonces, pues, podemos seguir el tutorial. Dice... Cuando lo hemos hecho, pues vamos a llegar in-house, sin LEDs, llegar sin LEDs a 8, ¿vale? ¿Vale? Vale, esto se lo usaba para guardar el view del color basado en la temperatura, ¿vale? Venga, setTemVirtu, vamos a crear la variable, yo creo que tenemos que hacer lo mismo que esto. Bueno, si no lo hace, así que nada, ya veremos. Vale. Vamos a llamarle como dice aquí, setTemVirtu, variable, setTemVirtu, y ahora en matemática tenemos map, que es ajustar intervalos, la traducción, ¿vale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, lo estoy viendo, la función map cambia el posible rango de un valor, en este caso la temperatura, a otro rango, cambiando las cantidades. Es muy útil, porque si significa temperatura, que está mida entre 0 y 40, puede ser convertida a un hue del color, que va de 0 a 360. ¿Vale? Red, on the web, run a color width, turn a tener, así una rueda de color, de rojo a rojo. En el mapa, pon, en el mapa, a otro intervalo de leer temperaturas en el centro, entonces de 0 a 40, que son temperaturas normales. Bajo 210, y alto 0, uy, lo veo al revés, bueno, él sabrá, y no sé si lo hará bien. Pero bueno. Set, cible, 0, tu red. Vale. Set, cible, 0, no sé si lo hará bien, ya no sé si lo hará bien, ya no sé si lo hará bien. Ent� por mí. Todo lo hará bien, ya no sé si lo hará. Dice. O. no entiendo a ver si me ha saltado algo seguramente no me ha saltado algo que me ha saltado este vale aquí me sale dos no pasa nada 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 vale que ponga el LED cero a un brillo que depende de la temperatura status let's solve no signo sino status let's solve vamos a transferir el código ya vamos a cargar el programa conectar el cliente intenta otra vez y dice que no esta esta hombre pues no pasa nada lo descargamos y ya esta y ahora si me sale esto es una cosa ah pues no sale bueno vaya por mi es el cable voy a coger el cable vamos a coger otro cable mejor a ver este cable este este si ve este si de hecho ahora ahora si ahora si ya lo subí pero el problema es que el nivel de temperatura no cambia entonces no podemos ver como cambia el hue que vamos a ver para ver que cambio vale estas son las cosas que hay por aquí no voy a poder hacerle porque en el bucle lo vamos a dejar está bien vale lo que voy a hacer es por un bucle que fuera cambiando el valor puede ver como cambia pero si si se nota que la luz está menos fuerte que antes vale porque tiene que llegar hasta 40 y ya está este sería el programa ya está este sería el programa